La gente tiene bastante cariño, pero también se asustaron con lo que les pasó allá en Guatemala, en la carretera, donde lamentablemente murieron tres personas y una estuverida. Cuéntanos cómo vivieron esos momentos, tú. Pues mira, lo vivimos realmente de una forma que cuando sentimos el golpe no pensamos que fuera de tanta magnitud, pero ya al ver cómo creó el otro carro, la trayectoria que pasó para impactarnos, pues ya es cuando te das cuenta de lo que realmente pasó. Pero de vivir los que veníamos arriba del autobús, unos acostados, dormidos, otros en la sala, sentimos el impacto, pero no pensamos que fuera de tanta magnitud, yo creo que por eso realmente no nos asustamos tanto nosotros en el momento, pero después de ver lo que pasó, sí sentimos realmente feo por el hecho de las tres personas que tú comentas. ¿Estaban despiertos, estaban dormidos, algunos de ustedes? Pues unos veníamos en sala, lo que pasa que un accidente va que realmente a todos nos puede haber pasado, pero desafortunadamente hubo cuatro fallecidos y pues nosotros la impresión, lo que nos llevamos fue algo muy serio, y la neta nosotros íbamos, la verdad íbamos muy asustados, muy impresionados por lo que había pasado. Sí, así es, yo creo que siempre estamos expuestos nosotros a estas cosas en carretera, pero desgraciadamente nos tocó, nos tocó en Guatemala, queremos mandarle un sentido pésame a todos los familiares de estas personas, que realmente nunca, nunca en la vida nosotros quisiéramos que pasaran estas cosas, pero pues desgraciadamente nos tocó, nosotros estamos bastante bien y seguimos con la gira, con la gira, bien contentos de estar aquí en Premios Saskas, pero tristes por esta situación. Hablando, en el momento que pasó el accidente, muchas personas de ustedes estaban despiertos, estaban dormidos, ¿cómo se vivió ese momento? Fue en pleno día, ya hablamos bastante sobre cómo sucedió, pero fue en mediodía, varios estábamos despiertos, unos dormidos, pasó muy rápido y por sorpresa, se invadió nuestro carril, venían en sentido contrario, ellos se estamparon con nosotros, estamos bien, pero pues tristes emocionalmente de la tragedia que pasó.